Buenas noches, somos los jóvenes de la parroquia San José de Aguada de Bajor y en el día de hoy hemos vivido nuestro cuarto anuncio carismático llamado para el remedio de nuestros males, Dios nos entrega a su único hijo y hemos recibido la única dosis ¿Cómo se llama la medicina? ¡Citolicina! ¡Citolicina!